En cada barrio Cierto día dos palabras Me contó una extraña historia De cómo nacen las cosas Cada vez que uno las nombra ¡Eh! El tiempo vive En la memoria Una noche lo encontré Había llovido los recuerdos Se acercaba a los autos Cuando les tocaba el alto A través de la ventana Escuchaban hablar Con su voz apasionada Volver casi real Un olvidado amor Un antiguo dolor Que ni el tiempo morró Miles de historias ¡Eh! ¡Eh! En cada barrio! Por la calle de Viena Viene hallado un palabra Necesitando poesía Viene canta quien canta Dichosos los poetas pobres De ellos era el reino de los suelos Así empezaba nuestro amigo Así empezaba nuestro amigo Su alta en la ciudad sin sueño Caminando a su lado Todo puede pasar Todo puede pasar Un señor adornilado Puede ser un don Juan Dispuesto a enamorar A la fuera del pan Como princesa De boca en boca De boca en boca Viajando sueños Por la calle de Viena Viene hallado un palabra Necesitando poesía Viene canta quien canta Por la calle de Viena Viene hallado un palabra Necesitando poesía Se va canta quien canta Hei Gracias por ver el video.